Buenos días a todos y a todas. Vamos a resolver otro problema de probabilidad otra vez utilizando el principio de Laplace y para ayudarnos en los recuentos una tabla de doble entrada, que también podemos denominar como diagrama cartesiano. Bien, tenemos el enunciado encima de mi imagen. Voy a cerrar mi imagen ahora. Ahora, el enunciado dice lanzamos dos veces un dado en forma de tetraedro un poliedro regular, uno de los poliedros regulares con caras numeradas del 1 al 4. Con las caras numeradas del 1 al 4. Y nos pide cuál es la probabilidad de que el resultado de la segunda tirada supere al de la primera. Bueno, pues vamos a hacer la tabla de doble entrada poniendo aquí cuatro columnas una para cada resultado de uno de los dos dados uno, dos, tres y cuatro y dispondremos cuatro filas para cada uno de los resultados del otro dado Entonces, este va a ser uno lo pongo en color distinto tres y cuatro Bueno, vamos a suponer que en negro tenemos el segundo el segundo dado segundo lanzamiento y tenemos un solo dado que lanzamos dos veces y este es el primer lanzamiento eso sería equivalente a tener dos dados idénticos lanzarlos distinguiendo un dado del otro mediante, por ejemplo un coloreado de sus caras uno podría ser azul y el otro podría ser negro sería lo mismo un experimento equivalente lanzamiento que no me cabe y lo pongo así ¿vale? Bueno, entonces voy a poner primero aquí las parejas de resultados que se obtienen primero las las del primer lanzamiento aquí se supone que han aparecido unos estamos trabajando sobre supuestos cuando hacemos la tabla ahora suponemos que ha salido un tres ahora un cuatro en el primer lanzamiento y ahora en el segundo lanzamiento vamos a suponer que ha salido un uno un dos un tres y un cuatro bien de estos dieciséis el número de número de resultados como todas las celdas albergan sucesos digamos elementales de la experiencia compuesta que tienen la misma probabilidad de aparecer podemos utilizar el principio de Laplace este será el número total de casos o sucesos elementales vamos a designar por A el suceso que nos pide precisamente en el enunciado el resultado del segundo es mayor que el del primero primer resultado este es el suceso le hemos llamado A entonces vamos a contar el número de casos favorables le vamos a llamar A N de A número de casos favorables y lo que vamos a hacer es que por el principio de Laplace todos los sucesos elementales tienen la misma repito la misma probabilidad de ser elegidos al azar de Laplace vamos a calcular ya la probabilidad mediante por definición esta razón el número de casos favorables dividido por el número de casos posibles bueno ya sabemos que hay 16 porque son 4 filas por 4 columnas son 16 celdas 16 casos en total y ahora vamos a ver cuántos de estos cumplen que el segundo lanzamiento que es el negro sea mayor que el primero este lo cumple este también este también 1 4 4 es mayor que 1 3 es mayor que 1 este no porque el primero es mayor que el segundo este es igual tampoco 2 y 3 2 y 4 3 y 4 y ya está ya no hay más entonces ¿cuántos casos aparecen aquí favorables? pues son son 3 y 2 5 y unos 6 6 casos favorables ¿vale? 6 bueno pues entonces aquí ponemos el 6 6 partido por 16 son 3 partido por 8 3 octavos y 3 octavos damos la calculadora para obtener la expresión decimal son 0,375 que es podemos expresarlo también como un tanto por ciento 37,5% estadísticamente lo interpretamos entendiendo de manera estimativa desde el punto estadístico que decides 100 veces ya 100 es un número razonablemente grande de 100 veces que realizáramos el experimento aleatorio pues entonces alrededor de 37 veces 38 37 encontraríamos 36 31 encontraríamos alrededor del 37 de 37 que el resultado del segundo dado es mayor que el del primero bueno espero que lo hayáis entendido y hasta la próxima